Esa fue lo que ella dijo Esa fue lo que ella dijo Ella dijo que me amaba Si es que yo la respetaba Que nunca me dejaría Si es que yo nunca le mentía Ay, no, no Eso fue lo que ella dijo Ay, eso fue lo que me dijo Eso fue lo que ella dijo Ven, quédate conmigo Eso fue lo que ella dijo Ay, baby, cásate conmigo Eso fue lo que ella dijo Con el amor no se juega Ni con mi corazón Que si yo me la jugaba Tan si yo podía ser el peperón Ah, eso fue lo que ella me dijo Esa fue lo que ella dijo Eso fue lo que ella dijo Eso fue lo que me dijo Eso fue lo que ella dijo Ay, que me ama Que soy su papito Eso fue lo que ella dijo Ay, yo te juro que no miento Y tengo testigo Eso fue lo que ella dijo Ay, eso fue lo que ella dijo Esa mujer aquí Esa mujer aquí de candela Vamo, choque Maniela odpowieda Esa mujer ¡Vamos con ella! ¡Vamos con ella! Eso fue lo que ella dijo No se equivoque, no, disidio andaba conmigo Eso fue lo que ella dijo Por eso te digo que tengo testigo Eso fue lo que ella dijo Estoy enamorado y me quedo contigo Eso fue lo que ella dijo Eso fue, fue, fue lo que me dijo Eso fue lo que ella dijo